Y en el final de los días La primera señal aparecerá en el cielo La justicia caerá Sobre el mundo de los hombres Ejércitos de luz y sombra Se enfrentarán en los campos de la eternidad Lea, ¿estás bien, mi niña? No fue nada, tío Solo una pesadilla Debemos llevarte a casa Todavía hay trabajo por hacer Si estas traducciones son correctas Los poderes del infierno ya podrían estar en marcha El mundo debe saber de la oscuridad inminente ¿En verdad me crees? No, Lea Ya ha comenzado Déjalo, tío No es importante Déjalo, tío ¡Déjalo! ¡Ahhh!